Es Marlin Pérez, bienvenida Marlin, cuéntanos cómo estás y qué es lo que ocurre en los centros de fiscalización. Sí, Sergio, nosotros nos levantamos muy temprano hoy y hemos recorrido varios centros de fiscalización. Ahora estamos en este de Curacavi que va rumbo hacia la región metropolitana, porque aunque tú no lo creas, hay más movimiento hacia la región metropolitana que hacia Viña y Valparaíso. Vamos a acercarnos a la gente. La mayoría de las personas que va en vehículo a esta hora es personal de salud. Hola, buen día. Estamos en directo para Bienvenidos. ¿Vas a Santiago a trabajar? Sí, a Santiago. ¿Aquí trabaja? Ahora sanitaria. Ahora sanitaria. Sí, ahora sanitaria. Trae todos los permisos, aquí vemos que le están rechazando. Los contratos, todo el día. En el trayecto de Viña y Valparaíso hacia acá, ¿cómo ha visto el flujo vehicular? Poco, poco auto. ¿Poco auto? Sí, poco. Y la mayoría es casi personal de salud, ¿no? Sí, camionetas de trabajo, buses, pero más de eso no. Muchas gracias y le agradecemos también su trabajo. Gracias. Muy bien. Bueno, es lo que yo les contaba. La mayoría de las personas que están siendo fiscalizadas en este minuto corresponde a personal de salud. Pero antes de seguir conversando les quiero mostrar algo, ¿ah? Miren quiénes se están fiscalizando. Tenemos unos amigos especiales aquí que están fiscalizando los autos que son Flipper. Y también hay otro compañero de Flipper que ellos también son del OS7 y están realizando el trabajo de revisar cada uno de los vehículos que pasa por este lugar. Se está haciendo en todos los cordones sanitarios esto de la misma forma. Vamos a conversar entonces con esta persona que está siendo fiscalizada. Hola, buen día. Estamos en directo para Canal 13. ¿Va hacia Santiago a trabajar? No, por mudanza. Por mudanza. Por mudanza, claro. ¿Va con todos sus permisos? Sí. ¿Qué permisos le pedían ahora a Carabineros para mudar? Salvoconducto, el permiso de la comisaría virtual y el C-19. Ah, perfecto. Y va con todo en regla, así que lo dejan pasar. Entonces, pero no sé, Sergio, si te llama a ti la atención. Que está llegando mucho vehículo. Mira, él es Flipper. Hermoso. Y ¿saben quién tiene una particularidad? ¿Saben qué pasa con Flipper? Él desfiló. Desfiló en la parada militar. ¿Se acuerdan cuando vieron esos bebés perritos? Bueno, él era uno de ellos. Oye, les quiero contar algunas de las cifras de cuántos vehículos han salido en las últimas 24 horas. Y para ello tenemos a la General González que nos va a contar, General, cuántos vehículos han devuelto, cuántos son los porfiados de siempre. Hola, buenos días, Marilín y a todos los que están allá en el estudio. Muchas gracias. Bueno, contando desde las 00 horas del día primero hasta las 00 horas de anoche, salieron 43.300 vehículos, lo que corresponde a un poquito más de un 4% de lo que tuvimos de salida la Semana Santa del año 2020. Esperábamos que fuera algo así. Hemos percibido que la gente parece que le ha perdido un poco el temor a lo que estamos viviendo. Y bueno, pero los porfiados, me preguntabas tú. Bueno, los porfiados fueron más de 1.700 a nivel nacional. Personas que lo pasaron mal con los cordones sanitarios. Tenemos varios kilómetros durante el día de ayer, hasta muy tarde tuvimos varios kilómetros con vehículos esperando. Y lamentablemente muchos de ellos, ¿cierto? Primero sin ningún tipo de permiso y solamente con la excusa de que, bueno, estaban probando si es que iban a poder salir. Y eso es lamentable porque hay tanta gente que estamos trabajando, autoridades, los carabineros, militares, personal de salud que se están esforzando, sacrificando. Y todavía tenemos personas que son las porfiadas. En las nuevas medidas, es mucho más estricto las personas que deben trabajar. ¿Cuáles son los trabajos esenciales para que lo tengan claro y no se expongan al mal rato, como lo decía usted? Eso es a contar del día lunes. Hay varias medidas y dentro de esas medidas, ¿cierto? Los permisos únicos colectivos serán entregados solamente a aquellas empresas esenciales que se catalogó como salud, ¿cierto? Alimentos y útiles de higiene. Y también, ¿cierto? Que las personas que trabajan específicamente para que se entregue esos insumos y no todo el personal de una empresa que trabajan en el rubro esencial. Chantal, te he escuchado. Sí, ayer vimos en la noche cómo en la Ruta 5 Sur tuvieron que levantar el cordón sanitario porque había un taco de 15 kilómetros, dicen. ¿Eso se repitió en algún otro lugar? ¿Cuánto rato estuvieron sin controlar en ese punto? ¿Y cómo se tomó esa decisión finalmente? ¿Solo por la cantidad de autos uno cuesta entenderlo? No, bueno, le cuento que personalmente hicimos sobrevuelo con el intendente de la región. Luego estuvimos en una reunión, hicimos sobrevuelo en todas las rutas que salen de la región metropolitana. Nos juntamos en Paine con el intendente, con la gobernadora, tuvimos contacto con el jefe de la defensa y en el sobrevuelo pudimos percibir que más de un 70% más, ¿cierto? Se veía que eran camiones y buses, buses que todas sus personas ya habían sido controladas en los terminales y camiones, que se supone que nosotros tratamos de hacer todo lo posible con las concesiones, con toda la autoridad, conificar para hacer una vía exclusiva para los camiones. Pero de verdad que en algún minuto sobrepasamos los 18 kilómetros cuando se tomó la decisión de hacer una ventana, que fue un tiempo, un periodo, ¿cierto? Y sí pudimos verificar en el control, pudimos verificar, ¿cierto? Que efectivamente más de un 70% de los vehículos que estaban, obviamente que habían vehículos particulares, ¿ya? No estoy negando eso. Pero sí pudimos, con el control en el lugar, pudimos detectar que efectivamente más de un 70% de esos vehículos eran camiones. Así que la decisión fue esa, la mirada que tiene la autoridad es que tenemos que ser estrictos, somos los que exigimos más esta restricción, pero también no estamos obligados a lo imposible. Y ayer, en conjunto, ¿cierto? Con la autoridad se determinó solo en ese lugar y solo, ¿cierto? Que no duró más de una hora para descongestionar. Pero eso se supone que no debería repetirse, esos son los imponderables que suceden cuando se toman decisiones. Y como insisto, lo estricto de los cordones sanitarios, tanto en la región metropolitana, Gran Valparaíso, Gran Concepción, Temuco y Padre de las Casas, va a seguir, ¿cierto? El control muy estricto respecto de estos controles que estamos realizando en conjunto. Queremos agradecerles gentilmente esa conversación porque es un tema relevante para estos días. Hay que pensar que esos cordones también van a estar funcionando para el retorno de esos 43.000 vehículos que salieron de la región metropolitana este domingo en especial, cuando muchos intenten regresar a la capital. Queremos agradecerle a la Generala, queremos agradecerles también a Marilyn Pérez. Vamos a volver con ella en cualquier minuto, Chantal. Y tenemos muchas más informaciones para la gente.